Hola, ¿qué tal? Somos Jona NovasCrab y seguimos haciendo postales de Navidad. Bueno, os enseño. No es esta, esta es la previa que he hecho para luego hacer otra. Tiene 15 centímetros de ancho como lo típico, 10 de alto más o menos, lo justo para que entre en un sobre y se pueda decorar. Bueno, ya veis. Lo que tiene de especial es que ya viene ella misma preparada para ponerla de pie. A ver lo que estáis viendo. Bueno, si estáis viendo como un triángulo, al ponerla de pie, pues se vería algo así. Esto pues da muchas posibilidades, no solo lo que yo he hecho aquí. Cantidad de cosas. Podéis poner aquí los arbolitos que ya hemos hecho, lo que queráis. Lo que tiene de especial es eso. Yo aquí he puesto estas dos perlitas que son de estas planas. Realmente se sostiene bastante bien, incluso más atrás, más adelante. Pero bueno, para que no se escurriera para adelante, pues lo he puesto. Sigue puesto aquí felices fiestas. Bueno, es bastante modernilla, ¿no? Esto está puesto por encima, las estrellas por abajo. Vamos a hacer algo parecido, pero como más clásico. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la versión moderna. Jou, jou, jou. Y la versión pues más clásica. Esto yo en un sobre lo metería así, para que esto no dañe esta zona de aquí. Y nada, vamos entonces a hacer otra como esa. La base, yo la base que he utilizado es un A4. Lo he cortado a 15 centímetros, que es el ancho de esa tarjeta. Y luego nada, los dobleces he ido a... a 10. A 20. Y lo que se prepara aquí, que será un poquito menos que las dos, será lo que deje de peana. Directamente doblamos. Doblamos. Esta siempre va a quedar un poquito más corta, la última. Y entonces estas dos que tienen 10 y 10, serán las que vayan arriba. Ya veis que vamos, el hacer la base es sencillísimo, ¿no? Estas serán las que vayan arriba. Y luego la pedana de abajo, la que es un poquito más corta, la de abajo. Bueno, pues la base... La base sería esa, directamente. Luego aquí yo voy a hacer algo parecido ahí. A lo que pasa es que, bueno, como os he dicho, vamos a ir a cositas más clásicas, ¿no? Vamos a ir ya, este es un papel de Maja de Sin, vamos a ir ya a un papel clásico, clásico. Y yo con este papel, igual que esta, lo que he hecho es forrar esta, esta que por detrás, que se ve y que no quedaría muy chula, y la base. Evidentemente, evidentemente, en algunas de estas postales yo voy a enviarlas, ¿no? Con lo cual no quiero cargarlas tampoco de papel, porque al final el sobre termina pesando mucho. He dejado esta sin poner nada, y esta postal sería para escribirla o aquí, o aquí. También podríais terminar rellenando, si queréis, dejar una vacía y la otra cubrir, ¿no? Yo creo que en mi caso con tres zonas decoradas queda perfectamente. Eso ya como vosotros veáis. Bueno, pues entonces, lo dicho, vamos a cubrir esta, esta, y sobre la que asienta, por arriba, que sería esta. Nada, lo de siempre, medio centímetro o menos. La tenemos forrada, entonces, esta parte, esta, y la de abajo. Y aquí un poco la separación que vosotros queráis. Bueno, vamos a comparar. Aquí, lo hice un poco a ojo, así que no va a haber una medida justa. Me guía un poco por estas líneas. Ya veis, 2,7. 2,7. Si queréis escribir, además, algo aquí, pues, nada, como 2,5 o 3. Como veáis, os doy unas medidas fijas. A ver cuánto sería, 3. Bueno, pues pueden ser 3 centímetros. Entonces vamos a, desde el mismo bordillo. Tres por aquí, y... Esto me tiene, bueno, 2,5. Vale, pues 2,5. Por aquí. Aquí sería una. Tres, y de ahí a ahí, 2,5. Y ahí sería la otra. Bueno, yo tengo, son estas perlitas que son planes por abajo. Puede ser eso, puede ser un braz, ¿eh? Si es un braz, pues tendrías que meterlo ya antes de pegar el papel, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo creo que se puede hacer con más cosas. Y nada, las pegamos. Vamos a hacer un poco, un poco lo de lo mismo que aquí. Vamos a jugar con algo que contraste. Vamos a dejarlo por encima. Las estrellas están por debajo, pero sí que esto se troqueló. Este. Las estrellas, en este caso, sí que están troqueladas del mismo tamaño, luego recortadas a mano. Porque no, cuando las hacías mucho más pequeñas, por ejemplo, en este caso, no me gustaba mucho cómo quedaba. De todas maneras, bueno, probaremos a ver si, cogiendo otras más pequeñas y llanteras, eso ya iremos mirándolo mientras evolucionamos. Este. Vamos a darle un sablazo, ¿no? Vamos a lo típico de la Navidad. El rojo y el verde. Entonces, este tiene, esto es una cartulina normal. Este tiene 12 por 7. Y lo que sí vamos a hacer es reforzarla. Esto es un cacho de cartulina blanca que yo tenía por ahí, pero que da la casualidad de que el ancho es exactamente el mismo. Entonces, nada, voy a pegar una a la otra. Vale, yo creo que voy a darle algún toque ya. Vamos a jugar, en esta tarjeta hemos jugado con los plateados, porque creo que es lo que mejor queda con los azules. Entonces, en esta vamos a jugar rojo y verde con los dorados. Entonces, pues nada. Voy a darle por el borde para quitar el blanco. La tarjeta iría situada así. Y ya veis, estoy jugando ya con las estrellas, igual que aquí. Para ver, pues más o menos, por dónde troquelarlas. Yo tengo este personaje, que me parece que es muy chulo y que aquí quedaría muy bien y quiero incluirlo. Y me imagino que irá por ahí. Y aquí pues pondría seguramente, pues, lo típico Feliz Navidad, aunque aquí podemos poner más cosas. Nada, voy a, como veis, más o menos. Ya veis que yo intento incluso que queden trozos fuera, porque creo que queda muy chulo. Mirad. Entonces, así, más o menos. Sí, creo que tendría Feliz Navidad sin problema. Pues así. Esto iría así. Pues voy a meterle cinta, o así, o así. Y nada, ya troquelar. Bueno, veis que lo he troquelado, las estrellas y que he hecho otra cosa. Yo tenía por ahí esta carpeta de embossing y se la he pasado también. Porque, bueno, esto es cartulina completamente lisa y parecía que pedía algo. Entonces probé, no sabía muy bien cómo iba a quedar. Primero hice las estrellas y luego, otro que leí las estrellas, y luego ya la pasé por la carpeta de embossing. Aunque si lo hacemos al revés, se nos va a aplastar el dibujo. Bueno, pues entonces esto tiene que quedar un poco por encima y podéis utilizar cartoncillo. Aquí utilicé cartoncillo. Puse dos niveles de cartoncillo. Puedes utilizar cartón de dos milímetros. Lo que queráis que se levante. Aquí he encontrado estas cositas y voy a aprovecharlas. Tengo aquí el dorado que le voy a meter a las estrellas. Es un dorado, bueno, igual que este sí que es súper brillante, prácticamente actúa de espejo. Probé, ¿eh? Fijaros lo que son las cosas. Os cuento cositas. Probé a hacerlo con uno así, también, que no tuviera brillo. Y no me gustaba, no resaltaba lo suficiente. En este caso yo creo que no va a haber problema. Aquí yo creo que va a quedar muy bien. Bueno, la cuestión es que en estas, ya os comenté antes, tuve que las corté del mismo tamaño. O sea, el troquel que utilicé para hacer aquí, lo utilicé aquí, y luego corté un poquito para que se viera solo un borde. Si la hacías mucho más pequeña, el siguiente, se veían las rayas de abajo demasiado, y no me cuadraba bien, no me quedaba atractivo. Entonces ya os cuento, os cuento cómo lo voy a hacer aquí. Si elijo, por ejemplo, quiero decir que para esta luego elijo otra mucho más pequeña, o seguramente que quede bien, porque este papel se va a dar para eso. Mira, esto es lo que os decía, ¿no? Cuando ya pasas al tamaño más pequeño que el que tienes puesto, pues queda bastante abertura por los lados. Pero bueno, yo creo que en este caso voy a mantenerlo, porque lo que se ve de fondo queda bonito. Eso sí, voy a hacer algo que no hice en el otro. Las estrellas también van a llevar un nivel. En la otra tarjeta ahí van completamente a ras, se nota una diferencia de aquí, un salto, pero creo que ahí queda muy bien. Ya veis, hay que jugar un poquitín según lo que vais viendo. En unos sitios, depende de los papeles, pues queda mejor, otras veces pues decides que no. Así, estas, bueno, yo ya las tengo con material aquí debajo para pegar, entonces vamos a ponerlas. Y este, como no, también le vamos a dar, le vamos a dar lectura. Bueno, ya veis que le he aumentado, ¿no? Le he recortado un zorro, un conejo, alguna cosita más. Aquí vamos a poner este cartel. Bueno, las letras son las mismas que abajo, lo único que hice fue coger un cacho de esto, que es centímetro y medio, por debajo le he puesto el perfil en dorado, y las tres letras del mismo color, para hacer resaltar la palabra Navidad. Entonces, nada, ahí está, miraré por dónde colocarla, y la pondremos por aquí, por algún lado. Abajo he puesto Feliz Año. Y nada, yo creo que no es complicada de hacer, creo que en el medio es donde nos pide más. Y queda bastante chula. Y además la podemos poner de pie, sin tener que apoyarla en algo. Yo he puesto esto, pero bueno, cualquier cosita que tengáis, no sé que tengo por ahí suelto, que os pueda... Un Papá Noel, mirad, cualquier cosa, ¿no? Un muñeco de nieve, bueno, yo creo que aquí ya, una vez de que tenemos estrellas y tal, luego lo que pongáis, algo de esto, pues va a quedar bastante bien. Bueno, pues nada. Aquí tenemos una mucho más clásica, no sé cómo hacer para que la veáis. Otra, pues bastante más modernilla. Bueno, las veréis ahora en las fotos que os he dejado a Vero. Qué difícil, ¿verdad? Bueno, así. A ver, ¿qué compro de qué estáis viendo? Ahí. Bueno, pues un saludo a todos. Bueno, pues un saludo a todos. ¡Gracias!